Y el rogue, pues no voy a contar mucho, pero dejémoslo en que vuelven a aparecer Heizan Kenway. Yo como he jugado los 3, entiendes muchas cosas y... Pero hay cosas que en el 3 no entiendes. O sea, si te juegas solo el 3, no lo entiendes. Dices, vale, ¿y cuál es la importancia de este tío? O sea, si te juegas el rogue y dices, por eso Aquiles era importante. No era un viejo que... Hacía cosas. Porque en verdad en el 3, Aquiles es eso, es un viejo cascarrabias que hace cosas y te enseña cosas. Pero es un viejo cascarrabias. Y no sabe mucha historia tampoco. Gente, voy al baño y me estoy mirando vivo. Tardo poco. Creo... No, voy a enamor. Bueno, no... o por ejemplo en el 3 no entiendes exactamente quién es heizan sabes tú tú entiendes que es un kenway no te dices quién es realmente sabes hombre lo aprendió de su padre quiero decir mira mí míralo como 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 su hijo no iba como no iba a ser un si es que o gente vamos a hacer misiones vamos a hacer principales magia de repente hago chas y hago misiones principales cañonera cañonera lo siento no pero yo que sé al final es eso también es por el orden también es por el orden porque la la última parte de la saga kenway es la primera parte que salió al mercado que es el 3 es la primera parte Sin palabras. Por alguna razón, el juego ha dicho que esta es la forma de escucharlo, ¿vale? Así que ninguno va a rechistar, y vamos a disfrutarlo. Gracias por callarte, sinceramente, gracias. Porque hostia puta. Es que cada vez que entras en una cueva y sales rápido para tal, se buguea. El audio hace, oh, es que no funciona, lo siento, es que cómo voy a funcionar. Así que esta es la nueva libertalia. La pesta igual que los agujeros que he saqueado este año. Y esa miradita, es que te has enamorado. Sí, de tu guerrera. Bienvenidos a Nassau, caballeros, donde cada uno pone su grano de arena. ¿Grano de arena? Ni que fuera un puto monasterio. Creíamos que Nassau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían. Cómo impedir que los demás hagan lo mismo, sí. Capitán Thatch, vivido y coleando. ¿Y qué hay de esa imponente sotabarba que te has dejado? ¿De qué sirve una bandera negra si se tiene una barba negra? Caballeros, ¿qué os trae por el norte? Se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba espera un cargamento de oro de un fuerte cercano. Hasta entonces no nos queda otra que esperar aquí sentados. Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor. Bienvenido a Nassau, Capitán Bain. ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? El tema de voces, ¿se escucha guay? Vale. Eso es lo que más miedo me daba, que como las voces suenen muy bajas, tener que juguetear de alguna manera extraña. Pero... ¿La cabeza has hecho algo? ¿O...? ¿Cualquier cosa o qué? El capitán del timón. ¡Ja, ja! ¡Soltad la zona y aprovechad el viento! ¡Qué raro! ¡Gracias! 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 O sea, la cabeza me habla en Morst y me... Si lo traduce pone... ¡Arg! ¡Arg! ¿Ves? Si no tuviese... lo del audio... Eso, si no hubiese dado un dolor de cabeza bastante interesante. ¡Penguin! Tú no te preocupes, tú al final del día, al final del día, tú los tienes todos, los tienes todos, al final del día los ves. Así es como trata mi trabajo, eliminándolo. No puede ser. Pues hay un montón de clips... Tú ten en cuenta que pillan los últimos 30 segundos. Hay clips que yo los hago al instante de que acaba de pasar algo sabiendo que va a haber 20 segundos antes que no son nada. Así que muy posiblemente has perdido muchos clips muy buenos. Ah, vale, 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 vale. Sí, hay muchos clips que a lo mejor lo hago porque yo he visto algo. O creo haber visto algo. Dime, ¿qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No puedo volver a un lugar donde nunca estuve. Nací en Trinidad. Esclavo desde siempre. Ah. ¿Pero allí no te sentirías más como en tu casa? ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón. Con esta tez y esta voz, ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa. Este país llamado Yacto, donde conozco a todos y todos me conocen. Y trabajamos juntos. No siempre por amor, sino para mantener el país a flote. Creo que te entiendo. ¡Naveguemos pues! ¡Por los tripulantes del Yacto! ¡Uf! ¡Hostia, dolor, eh! Desplegar la toma A maldad el trinquete Apuntan, 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 apuntan Soltan de mayor Fuego Vuelan, vale, fuego Vuelan, vale, vale, viento Abre el fuego, salga allí Fuego, fuego Listo para disparar Vuelan, vamos de mortero, debemos movernos Vuelan, vamos de mortero Rivemos de esa torre Fuego ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡No dejáis que nos aborden! Ya, ya lo sé Porque en... ¡Hijo de puta! Pero porque en Play no... Lo que hace no es como en la 4 o en la Xbox En la 3 lo que hace realmente es sacar los archivos de... Del disco ¡Viva! ¡Viva! No es el que más pesaba, ¿eh? Yo estaba para descargar un juego en la época de Play 3, 16 horas, no recuerdo con cuál fue, pero 16 horas, dejarlo el día anterior a las... ¿Qué hora fue? Muy pronto. Y tener el juego muy tarde. Del día después. Claro, es que en Play 3 lo que se hacía era instalar un juego, luego a los meses instalabas otro juego, pero literalmente a los meses, como mucho en uno en uno. Porque en el 3 creo que hace el amago de instalar todos a la vez. Te hago un spoiler. Va muy lento. Vaya, hola a su excelencia. Me dijeron que estaría aquí. Conozco tu rostro, pirata, pero antes tenías un nombre falso. Ah, sí, lo recuerdo. Era Duncan Walpole. Lo echo de menos. Dígame, ¿a qué se dedica un gran maestro templario en su castillo? Preferiría no decirlo. Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer. Hace dos años ofrecimos una recompensa por el sal. Ahora alguien lo ha encontrado. Este oro es su rescate. ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince vive en Keystone. Nos gusta esta historia, Torres. Y queremos que la concluya. Pero lo haremos a nuestra manera. Con su oro. Y con usted. Hay que decir que el estilo de Edward...